Grávenos, don David, para darle la bienvenida a mi compañero y amigo, porque lo prometido es deuda. Aquí está Vicente Serrano con nosotros, y nos enlazamos con él hasta Palacio Nacional. Hasta allá estará llevando nuestra inquietud, la inquietud de muchos mexicanos, de muchos inmigrantes, ante la tragedia. Vicente, te saludo con mucho gusto hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Yo también te saludo con mucho gusto. Buenos días, y buenos días a las miles de personas que todas las mañanas se informan en Sin Censura con las noticias y el previo de la mañanera contigo desde muy temprano, y obviamente con don David y todo el equipo de producción desde aquí, desde Palacio Nacional, en donde nos acaban de informar que vamos en primera fila. Mi querido Toño, estamos comprometidos con el tema. Hemos también encontrado en una de las zonas de los rincones más olvidados de México, uno de los rincones más pobres de México, a una de las familias de uno de los mexicanos que iba a bordo del tráiler que nosotros estuvimos reportando. Es el tráiler de la muerte, este tráiler en el que pierden la vida asfixiados y deshidratados 53 migrantes mexicanos. Y es muy probable que después de la mañanera, después del programa, busquemos llegar hasta esa, una de las zonas más pobres de México, para que la cobertura tenga sentido, mi querido Toño. Estuvimos casi una semana por allá en San Antonio, en donde terminó trágicamente la historia de 53 migrantes, más de 27 mexicanos, y queremos para que las audiencias entiendan la magnitud de este drama, ir hasta esos lugares que decidieron dejar estos migrantes, estos hermanos que perdieron la vida en su intento por llegar al sueño americano. Y aquí, en Palacio Nacional, decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que hemos constatado. No esa manera de crítica destructiva, pero ayer me dieron hasta con la cubeta por escribir que qué bueno que el canciller Marcelo Ebrard ya había resultado negativo de COVID, qué malo que se va a Corea. Y lo digo de corazón, honestamente, no es de que ya tenga una corcholata elegida y que me dedique al golpe. Entonces, no todos somos iguales, pero yo sí preguntaba si el canciller debió o no darse la vuelta por el lugar de la tragedia. Me dicen que hubiera resuelto Marcelo Ebrard, nada, pero el mensaje es potente, que el canciller de México esté ahí donde murieron 53 migrantes, más de 27 de origen mexicano. Pero bueno, la vida no es como decía Facundo Cabral, la vida no es como uno quisiera, sino como es. Y punto, mi querido Toño. Y aquí estamos en Palacio Nacional para recordarle al presidente el compromiso que hizo precisamente sobre el caso de Pablo Gómez. Y si me permites, Toño, estamos ingresando en estos momentos. Adelante, Vicente, que te vaya muy, muy bien en esta conferencia de prensa mañanera. Y qué bueno que lleves ese mensaje justo al principio de esta transmisión. Le comentaba al público consentidor esto que vas a conocer sobre precisamente el, pues vamos, el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, yendo desafortunadamente a Corea en lugar de irse al lugar de la tragedia. Yo insisto también con eso. Mucha gente, pues puede preguntar qué va a apoyar el hecho de que Marcelo esté ahí. Marcelo Ebrard, mire, pues simple y sencillamente significa que está nada más y nada menos que el representante de México en ese tipo de asuntos, al tanto que está atendiéndolo. Eso es lo que significaría. Y por supuesto que también sería algún tipo de presión para que el gobierno de Estados Unidos, pues pueda, en todo caso, reaccionar ante este caso también. Esa es la realidad. Igualmente, cuando una persona fallece en nuestra cultura mexicana, con nuestra gran idiosincrasia mexicana, pues se acostumbra que uno vaya al funeral del amigo, pues vamos, del papá del amigo para apoyar a su amigo, para saber que su amigo no está solo, hacerle saber a ese amigo que no está solo, ese amigo que está sufriendo, decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy contigo. No, no te vamos a dejar solos. Tu papá, tu mamá murió, tu familiar murió. Aquí estamos contigo. Esa es la razón por la cual uno asiste a los funerales de los familiares de un amigo querido para apoyarle. Y pues aquí no nos está apoyando Marcelo Ebrard. Si me permite a mí decirlo, parece que le vale un poquito sorbete, ¿no? Lo que pasó ahí. Y pues así de sencillo. Cree que solo sencillamente con el cónsul se puede solucionar la situación, pero él, en mi opinión, debió estar ahí, no en Corea. Pues ni modo. Pues esperemos que le vaya bien en esa gira, ahí en Corea, pero pues esto es verdaderamente lamentable. No sé qué me está diciendo. Ah, ya está. Te vemos porque estaba entrando Vicente, pero mira yo, Vicente, yo sé que tú estás en la locura ahí, adentro de Palacio Nacional. Así que, ¿qué te parece que despedimos este enlace que estamos haciendo contigo en estos momentos? Le decía al público consentidor de Sin Censura que, en efecto, hablaba desde el principio de esta revelación que hacía sobre el viaje de Marcelo Ebrard a Corea. Y cómo es que, mira, además de demostrar que el gobierno de México está ahí, en caso de que hubiera ido, de que hubiera sido un tipo de presión para el gobierno de Estados Unidos, pues expresa el apoyo que existe hacia el pueblo de México, hacia los que sufren, como cuando a alguien se le muere su familiar querido, su papá, su mamá, y los amigos van a apoyar a su amigo. Esa es la realidad. Pero yo quiero cerrar con esto y contigo para que puedas estar listo cuando comience esta conferencia de prensa mañanera, Vicente. Claro que sí, Toño, y te agradezco mucho el espacio. Y le mando un abrazo a toda la comunidad migrante en Estados Unidos y a esas zonas en donde a veces nos ven cuando llega el internet y a veces no pueden vernos porque la señal, la conexión es muy complicada. Y bueno, pues el compromiso es tres temas. Las declaraciones del obispo que dice que abrazos no balazos es complicidad, lo que me parece una declaración que no tiene perdón de Dios de parte de un jerarca de la Iglesia Católica. El mensaje del presidente para la comunidad migrante ante la tragedia y si en algún momento puede aspirar la comunidad migrante en Estados Unidos a que haya un evento cercano a esos héroes y heroínas y el tema de Pablo Gómez, que no nos ha cumplido. Y por cierto, deberías abordar el tema de Pablo Gómez, que por más críticas que tengamos, se enfrenta una campaña grotesca de esta conocida como Lady Chanel, esta señora Lourdes Mendoza, que no sé si trabaja en el Junán, en el restaurante este caro, pero volvió a sacar otra fotografía y cuestionar la austeridad ahora de Pablo Gómez comiendo su pollito laqueado ahí en el restaurante este Junán. Así que mi querido Toño, desde acá te mando un abrazo y estamos al pendiente. Fuertes temas, Vicente. Espero que te den la palabra. Yo creo que hay miembros del equipo del presidente López Obrador viendo hasta la primera edición de Sin Censura. Así que esperemos que ahí en primera fila te puedan dar la palabra. Son tres temas extremadamente importantes que tiene que conocer el pueblo de México. Mire, estas preguntas que va a hacer Vicente ahí, que estos planteos que va a hacer ahí, no son a nombre de Sin Censura, a nombre de Toño Ruiz, a nombre de Vicente Serrano, son a nombre de ustedes. Son planteamientos que nos ha hecho usted cuando hemos estado a ras de tierra con usted. Así que esperamos que nos hagan caso hoy y que pues haya por ahí algún tipo de respuesta. Mire, me parece que quedó pendiente por ahí que don David pudiera leer algunos de los mensajes. Le pido a don David que nos grabe, grábenos.